para tener en cuenta. Bueno, son propuestas que se hacen, hay que autoevaluar y seguir mejorando. Ya estamos acá en la presencia de Andrea Weiner, de Brahma Kumaris. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buen día a toda la audiencia. No, Alejandra, Alejandra. Que viví yo mal. Ah, yo dije, me volví a equivocar. Bien, porque yo con los nombres, Alejandra, soy un desastre. Pero qué lindo, qué lindo tu presencia acá con nosotras para hablar de estos temas tan interesantes que hablan del alma, de las relaciones, de los sentimientos, de la forma en que vivimos. Todo tiene que ver con todo para poder ser mejores personas y poder ayudar a los demás. También vamos a estar hablando sobre la presencia de Dipti Nare acá en Santa Fe, conferenciante en Sudáfrica, donde es su país de origen. Va a estar acá con Moira Lowi, directora de Brahma Kumaris. ¡Qué orgullo! Sí, la verdad que las estamos esperando con mucha felicidad. Un encuentro el jueves 31 de agosto a las 18.30. Bueno, justamente en el centro para que todos puedan llegar a los colectivos. En Tucumán y Rivadavia, en la Sala de Cultura de UPCN. Y sinceramente es una fiesta porque es una persona que va a empoderar realmente a todo el público que se acerque, se van a ir con el corazón confortados, con las energías renovadas, muy pacíficos y también muy felices. Alejandra, te pregunto, porque vos formás parte de Brahma Kumari, ¿verdad? Y estas nuevas alternativas que son, que hablábamos al principio cuando empezamos el programa, de ser líderes de nosotros, cada persona puede ser líder y mejorar el lugar en que se encuentran. ¿Vos por qué formás parte de Brahma Kumari? ¿Qué es lo que te brinda a vos estar en contacto con Moira Lowi, con Dipti Nara? ¿Qué es lo que a vos te dice yo elijo este camino? Yo realmente para mí Dipti fue hace mucho tiempo cuando vino a Santa Fe y sirvió en Laguna Paiva y recorrimos algunos lugares de Santa Fe. Me quedó muy, muy grabado una historia que ella contó acerca de una persona que ella veía todos los días sentada en un banco, a la cual ella no hablaba ni se vinculaba con nadie alrededor. Entonces ella empezó a tener una visión acerca de esta persona muy elevada. La veía como un diamante. Y esta visión de verla todos los días como un diamante, paulatinamente, cada día, se encontró un día que pudo acercarse a esta persona, sentarse al lado y charlar. Esta persona era justamente una chica que estaba trabajando y lo que nosotros aquí llamamos prostitución. Y realmente no hablaba ni se vinculaba con nadie por la vergüenza y por qué se sentía que era menos. Entonces su profunda visión de que ella realmente era tan valiosa como un diamante y hoy justamente en la clase de la mañana nos dieron estas dos elecciones. ¿Con qué quieren verse? ¿Como el diamante o como una bola de arcilla? Entonces nosotros tenemos un valor intrínseco cada uno que es tan valioso como un diamante. El tema de poder acceder a eso es descubrir nuestra propia verdad, nuestra propia esencia. Entonces eso también es algo que nos ayuda diariamente a poder atravesar un sinfín de circunstancias y de situaciones que las tenemos todas. Yo digo, hoy en día hay que tener muy claro el tiempo en el que se vive. Es un tiempo muy maravilloso, muy valioso, muy único, que tampoco lo podemos perder. ¿Por qué no se puede perder este tiempo? Porque estamos en una especie de confluencia, en donde estamos lidiando con todo aquello que son cargas negativas de todo tipo. Desde lo económico, desde lo social, desde lo físico, desde las enfermedades. Pero a la vez también tenemos cada segundo una oportunidad de crear. Entonces, si bien está esta carga de negatividad, tenemos la profunda y el poderoso herramienta de elegir. ¿Qué elijo cada día? Pensar, tener pensamientos acerca de quién soy realmente y que sean pensamientos elevados, que me ayuden al ser y que ayuden a los demás. Entonces, con estos pensamientos elevados, ¿qué te quiero hacer ver? Por ejemplo, si uno diría, voy a hacer un ejercicio frente al espejo, me voy a parar frente al espejo, que lo puede hacer toda la audiencia, junto con nosotros. Y es verse, no solamente con lo físico, sino verse entre medio de los ojos, como esa energía poderosa que es cada uno como un diamante, que brilla, que tiene un montón de facetas, que cada uno puede tener un montón de cualidades y virtudes para poner al servicio de la comunidad, de sí mismo, de su hogar, de su lugar de trabajo, de sus amistades y familiares. Esa mirada profunda que cada uno tiene que nutrir todos los días es una elección. Entonces, nosotros tenemos un sinfín de poderes dentro de cada ser, ¿no? O sea, un diamante tiene un montón de facetas. Entonces, tiene un montón de virtudes, un montón de poderes. ¿Y qué es lo que hacemos cada día en Bramacumaris? Nutrimos eso. Nutrimos al ser. De tal manera que después podemos tener el poder de elegir qué responder. Entonces, yo elijo responder pacíficamente ante todas las situaciones que se me presentan. Y bueno, quienes son mis compañeros de trabajo y quienes me conocen de hace muchos años saben que hay como una especie de broma en donde dice vamos al sector de paz. O vamos al sector de buena onda. ¿Qué es la paz para la filosofía Bramacumaris? Porque es una energía muy profunda. Porque es lo que somos, en verdad. O sea, el ser es una energía muy sutil. No depende de los demás. No. De los hijos, de la política. Para nada. De la situación económica. De uno mismo. No, el día que tenga paz porque en este país no se puede. O porque mi trabajo no es lindo. No hay excusas. ¿Tiene que ver con el extremo o no? No, porque justamente no depende de ninguna influencia externa, ni siquiera del cuerpo. Porque es la energía que nos mueve. Es la energía de la vida que es pacífica, que es amorosa, que es poderosa, que es dulce. ¿Y cómo trabajás para construir esa paz interior? En principio, esa paz se construye con pensamientos guiados y con una práctica cotidiana, al menos empezando con 5 o 10 minutos todos los días. Tal vez cuando me levanto, 5 o 10 minutos. Tal vez cuando me acuesto, 5 o 10 minutos. Entonces, no es lo mismo acostarse con la tele, con todas las noticias negativas, que dándome un regalo de 10 minutos de pensamientos pacíficos, poderosos, amorosos. Y de escucharme. Porque también eso hace un silencio en donde yo puedo escuchar mis propias necesidades y atenderlas. Hoy es primordial, yo creo, que dedicarse el tiempo a escuchar qué necesito como ser humano. O sea, no tenemos solamente las necesidades cotidianas de la rutina de... No solamente esas, sino que hay necesidades más profundas en el ser humano. ¿Qué tienen que ver con esto? Con sentirse en paz, en armonía, en poder ayudar al otro, en estar disponibles, pero a la vez enteros. Muchas veces queremos estar disponibles, pero a veces no estamos enteros para estar disponibles. O tenemos roces, o tenemos problemas, pero ¿cómo los atravesamos? No es lo mismo si uno está entero, en armonía, armonizado, a que si está realmente estresado. Entonces es como, es una elección de vida también, ¿no? Cada minuto, por una hora, puedo elegir un minuto de cada hora. Y detenerme a esto, a construir pensamientos elevados. Y a contribuir a la sociedad. A la sociedad. No. Porque esto que vos decías recién, bueno, vamos al sector de paz, es un poco contribuir a que tus compañeros de trabajo también logren un minuto. Exacto. Porque, a ver, la vez pasada llegué a casa y me decían, saben que yo escucho muy pocas noticias, pero siempre estoy bien informada. Entonces me decían, hay saqueos. Y le digo, ¿cuánta enorme responsabilidad tenemos? Porque entonces hay que vibrar más paz. O sea, si lo otro de eso está emergiendo es porque hay algo que no estamos haciendo dentro de la armonización de paz y de elegir construir una nueva sociedad, pero en paz. O sea, hoy creo que realmente estamos en un gran desafío, de una gran construcción, un mundo nuevo, un mundo mejor. Pero ¿cómo se construye? De una forma activa. Claro. Lipsi Nara decía en uno de sus postcards que hay que ver cómo nos hablamos y de qué hablamos cuando nos reunimos con mujeres a hablar. Si hablamos desde la agresividad y desde la queja y desde el lamento. Viste, Pato, este país. Viste, va a ganar este. ¿Qué vamos a hacer con nuestro proyecto? Y viste que se murió tal persona. Y empezamos desde la queja. Hay que ver cómo ante un encuentro con otros empezamos a hablar positivo. Exactamente. Y empezamos a tirar mensajes positivos y decir, bueno, vamos a salir, este proyecto se va a dar, podemos hacer tal cosa, qué bien que estás, se te ve bien, me duele esto, hay personas que se ven quejando que le duele aquello. Bueno, ¿qué estás haciendo para que te mejores? Pero siempre empezar a, como bien dijiste, esos cinco minutos que arranca el día, más allá de la meditación, que también planifiquemos cómo queremos que sea nuestro día y cómo queremos que sea nuestro lenguaje y nuestra comunicación con los demás. Sí, exactamente. La verdad que... Y ahí estaríamos contribuyendo a esa paz, de propio y del otro. No engancharnos en enroscar con persona enroscada que te empieza a dar vueltas ante el problema. Totalmente. Nosotros la verdad que hemos logrado esto de discernir, ¿no? Este poder tan maravilloso que es discernir, qué me sirve, qué no me sirve, qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien. Entonces, esos son poderes que tenemos que emergerlos. Yo les decía siempre a las mujeres, no entreguen su poder de elegir, porque tenemos un poder creador maravilloso que tenemos que usar. Y realmente para las mujeres emprendedoras, no importa si están en una habitación chiquita, porque es como toda construcción. Donde estamos y en obras. En obras y puede haber desorden, tablones, ladrillos tirados, cosas que son la realidad de hoy. Pero el mañana, si yo no le pongo toda la energía positiva, elevada, divina, para poder construir un mañana mejor y nunca va a llegar algo diferente. La queja me deja en un lugar diferente y en un lugar de descenso. Si yo quiero elevar mi realidad, si quiero elevar lo que vivo, realmente tengo que ponerme del lado de lo positivo y de hacer, porque realmente hablamos del tema de seguridad. ¿Cuál es la protección más importante que te brinda seguridad? El cúmulo de acciones elevadas que hayas realizado en tu vida. Si vos lo pensás así, yo le decía a Rosita, que fue quien muchos años estuvo acá en Bramacumaris brindando cursos y capacitaciones y talleres, que muchos la deben conocer. Rosita Vidal, que está en Rosario, le digo, Rosita, has hecho tanto bien en tu vida que nada malo te va a pasar. O sea, realmente tenés que confiar en eso, ¿no? A veces en la vida hay cosas que nos van a pasar como a todos y no verlos como malos, verlos como un aprendizaje. Es una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no a mí también? Porque cosas malas nos van a pasar. Y por más que nos hayan pasado un montón de cosas malas y por más que hagamos el bien, no significa que nos ganamos el premio, no esperemos un premio. Es la vida misma, hay que aprender a transitarla y a levantarse. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje otra vez. Mirá. Y que ese aprendizaje te enriquezca cada vez más y te haga mejor persona. Justamente. Nosotros hace poquito tuvimos un accidente y decíamos, bueno, si la persona que se accidentó no paró por su propia cuenta, esto evidentemente la frenó. Y le dio la oportunidad de repensar todo lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, ¿no? Bueno, Moira lo contó en su momento cuando se cayó una vez. Que se quebró y tenía tantas. Y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y dijo, no, evidentemente por algo me tengo que quedar quieta. Y aprendí un montón, dijo Moira. Aprendí a ver qué gente estaba a mi lado. Aprendí a escuchar tal vez. Nos pasa, ¿no? A las mamás que andamos al palo y paramos y vemos que nuestros hijos tienen ciertas necesidades. Aprendí a ver el entorno, a disfrutar mi casa, a leer esos libros que postergaba. Siempre hay un porqué para todos. Y hay que darse esos regalos, ¿no? Porque a veces postergamos lo que es más prioritario para el ser, ¿no? En pos a veces de tal vez un sinfín de reuniones. Pero bueno, un día me puedo acostar temprano y al otro día levantarme más temprano y tomarme el tiempo para leer eso que te puede nutrir al ser, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos explorando con un grupo que tenemos de difusión por WhatsApp que reciben el pensamiento del alma, meditaciones y demás. Y estamos explorando un libro. Y bueno, felicitaciones por la fundación, a ambas, a toda la comunidad que se va a beneficiar también con esto, que es un logro enorme porque el trabajo constante, continuo, es realmente fruto de un gran esfuerzo. Y eso también tenemos que entender, ¿no? Que vamos a tener, como en toda tormenta, el barco va a atravesar tormentas. Pero llegar a destino teniendo claro el objetivo, teniendo clara la meta, eso también es muy importante. Que siempre todas las acciones y todo lo que emprendamos tenga un propósito con un plus extra, ¿no? Con el hecho de beneficiar a muchos. Cuando nosotros tenemos ese plus extra, es como que tenemos este socio estratégico, ¿no? Que nos está enviando toda su fuerza, todo su poder. Yo digo, bueno, a veces yo tomo un poco a la energía divina como este socio estratégico que tenemos que traer más a nuestra realidad, más a lo cotidiano, en donde podemos decir, bueno, es mi padre. Entonces, ¿cómo quiere que esté mi padre? Quiere que esté bien. Y tomar su energía, porque él sabe que estamos cansados, sabe que estamos agotados. Es una realidad. Entonces, ¿cuál es la energía? La fuente. Entonces, ¿cómo me recargo? Me conecto cada día con esta fuente. Y eso es lo que hace Brahma Kumaris. Es aprender, enseñarnos a reconectar con la fuente divina, que es única para todos, que es la misma. Fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero Javier Manzano, que es profesor y presidente de la Fundación Noca Munayki, las convocaron a ustedes a un plenario provincial donde se habló de la red de abordaje de las adicciones de Santiago del Estero. Y la gente se preguntará, ¿por qué Brahma Kumaris fue convocado por una fundación para hablar sobre este tema? Porque estas adicciones vienen a raíz de un profundo vacío que experimenta el ser humano como alma, como ser. Entonces, hoy en la mañana, en la clase temprano, decíamos, ¿cómo se hace para tener libertad de las cosas que nos influencian del entorno? Y no es pensando que no quiero esto, sino con qué lleno. Y este amor divino del que realmente nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarnos de ese amor divino para que eso pueda emerger y llenar todos esos espacios vacíos. Porque venimos todos muy carentes de, pero somos esencialmente amor, somos esencialmente paz. Entonces, todo aquello que hemos perdido, lo hemos buscado afuera de una u otra manera. La adicción es solamente eso, es una búsqueda desesperada de amor, una búsqueda desesperada de atención. Más que preguntarte un diagnóstico de lo que le pasa a la gente que está en las adicciones, es cuál es la participación de Edith Dinara en estos congresos, en estas charlas, de Moira Lowy, qué herramientas le llevan o cómo encaran este tema a ellas, si son charlas, si son formaciones a los educadores, a las personas que están trabajando en las adicciones o precisamente a los chicos con adicciones. Justamente, mirá, yo desde lo que he aprendido en Brahma Kumaris, a un familiar le decía, si vos que sos la mamá no tenés esta visión de que tu hijo es un ser elevado, ¿quién más la va a tener? Entonces, esta visión elevada hacia el otro es la puerta que le abre a la que vas a ser capaz de salir de eso, vas a ser capaz de trascender esta adicción. Entonces, tenemos que trabajar en esta visión, no solamente para nosotros mismos, sino para el entorno. ¿Cómo veo al otro? Pero si yo no me veo a mí mismo con una visión elevada, ¿cómo puedo ver al otro con una visión elevada? No puedo hacer ni dar nada que no tengamos. Entonces, por eso es tan importante la nutrición para el SAIR. Y yo creo que Brahma Kumaris en la fundación ya varias veces ha venido, ha dado varias capacitaciones y realmente los chicos se quedan muy conmovidos, muy tocados. Realmente, una participación enorme de ellos, desde el personal también que los acompaña. Y esto es sumamente importante, porque cuidar al que cuida también es muy importante. Súper importante. Entonces, yo creo que Brahma Kumaris, tanto a través de talleres como de la misma enseñanza de meditación, que hace tanto bien porque es un empezar, pero después, como digo siempre, es mostrar el camino, pero el camino lo tiene que hacer cada uno. Y es abordando experiencias. O sea, creando experiencias de paz es donde vos vas a poder adquirir tu propia seguridad para seguir. Una vez que probás el sabor dulce de la paz, querés más paz. Bueno, finalmente, Alejandra, vamos a hablar de la llegada de Dipti y Nara a Santa Fe el próximo 31 de agosto. Como bien vos dijiste, nos va a dar herramientas para trabajar en comunidad. Por eso invitamos a todas las mujeres emprendedoras a que se sumen, a toda la audiencia que nos escucha, que vengan, que participen de esta, de Dipti, de esta charla que nos va a dar muchísimas herramientas para poder enfrentar estos momentos de crisis, momentos de incertidumbre, momentos donde nos sentimos muchas veces solos, donde la depresión, la angustia, la ansiedad está al pie del día en muchísimas personas, la situación económica, los miedos, los temores. Todos son temas que seguramente Dipti va a estar planteando y, bueno, invitarlos, ¿no? ¿Va a estar ella cuándo? El 31 de agosto, que es jueves, a las 18.30. Y sí, realmente, todas las herramientas, porque es una persona que tiene 36 años de experiencia práctica en Sudáfrica, de trabajo con niños vulnerables, con jóvenes, con líderes, con educadores. Ha coordinado el programa de Viviendo Valores desde el 2004, con retiros internacionales de jóvenes. La verdad que su trayectoria es muy amplia y, a la vez, es una persona muy sencilla que nos va a traducir a lo cotidiano toda su experiencia. Como dijo Dipti, ¿no? Nos vamos diciendo, pensá un poquito, pero pensá poderosamente. La gente necesita que hagamos. Hablaba del pensamiento y de las acciones, ¿no? Que vayan juntos. Algunos dicen, lo va a solucionar el de arriba, o hay que educar a los niños. Y nosotros, los que estamos en el medio, somos los que tenemos que accionar. No solamente hablar y pensar, sino también ejecutar la acción. Tener integridad, ¿no? Una integridad, un corazón honesto, generoso, pero a la vez también que cada acción sea un reflejo de tu ser. Realmente, en lo concreto, es en donde se ve lo que cada uno es. Entonces, la acción es también la protección. Entonces, si tenemos buenas acciones, combinadas con esta energía divina, realmente no hay cómo estar protegidos y ir hacia dando pasitos, ¿no? Hacia algo nuevo. Fíjate que ahí hablando de dando pasitos, en este momento donde todos prometen qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Hay que prestar atención, no solamente en aquellos que piensan, sino en aquellos que dan los pasos. En aquellos que no pierden el tiempo en ver lo que no está funcionando, porque lo único que escuchamos son políticos que critican al otro, en vez de decir, bueno, ya pasó. Lo que hizo el otro ya está. A ver qué acción voy a hacer yo. Porque hablar, todos podemos hablar. Ideas, todos tenemos maravillosas ideas. Pero vamos a ver quién da el paso, quién acciona. Eso es lo que necesita la gente hoy. No perder el tiempo en ver lo que no está funcionando, sí hay que empezar a hacer. Esa es la idea. La verdad que sería maravilloso que pudiéramos soñar un proyecto en común y que quien sea que venga de cualquier color político sea capaz de continuarlo. Porque yo creo que eso es realmente cuando dejamos de lado los cegos, cuando dejamos de lado todo por el bien común. Y realmente ahí es donde se puede construir, donde cada uno pueda aportar su granito de arena y con cada gota se forma un océano. Así que realmente somos capaces y somos parte de todos. No olviden eso. Que cada uno es parte. Es parte de la construcción de una sociedad pacífica. Es parte de la construcción de una sociedad que realmente pueda elevarse y vivir feliz, vivir en armonía. Y así con todas las familias, ¿no? Y mirarnos a nosotros como vos dijiste, ¿no? Primero a nosotros. Y dejar de ver lo que hace el otro y criticar al otro. Que es lo que nos están acostumbrando. A criticar las acciones del otro, pero no mirarlas nuestras. Bueno, hermosa charla. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias a ustedes. Y bueno, felicitaciones nuevamente. Pues esperamos a todos. Gracias. Alejandra Weiner de Brahma Kumari. Recordarles entonces que Dipti Naran va a estar el 31 de agosto a las 18 y 30 horas en UPCN, Rivadavia y Tucumán. El tema estrategias para lograr un estado individual y social de seguridad y plenitud. Hemos llegado al final. Como no puedo creerlo. Apunto. Puntual, mejor dicho.